¿Qué es la cocina de Aragón? Y muy versátil en la cocina. El Ternasco de Aragón con IGP no tiene secretos para él. Le gusta su trabajo y lo transmite. Sabe de lo que habla porque está enamorado del Ternasco de Aragón IGP. En Navidad apuesta por lo mejor, por los alimentos nobles de Aragón. Lo que ves es...